de parte del DJ, así que ahora sí, viene la banda Es que tenía que partir como corresponde Entonces, desde la batuta de Santiago de Chile Ahí entró Pedro Para todo el país en exclusiva, el cumpleaños 15 de la ley Y el cumpleaños número 12 de la Roca en Pop Se han separado bajo un caído Onde la luz perca y sube su color Marcando señales frías, transmitiéndome Una emisión sobresaturada Las estúpidas, los ojos más derritiéndose Sobró su profundo, un poco que no Si tienes movimientos del humo que sumergiré En la hora del encuentro superior Botado y desayunado, me volví a reprogramar Concedió un insecto en el que atrape al pasar De transporte en aspecto frío amargo de fusión A un circular espacio simulador Existe la densidad Existe este calor Consiste en un código Un circuito eterno que me salvará Un mar Un mar Un mar Un mar Lutando en todo fobia Viviendo en todo fobia Viviendo en todo fobia Muriendo en todo fobia Despacio por el túnel que ahonda la intervención Con el sistema nuevo Comienza mi visión Escapo del olvido Y de esa solución En la hora de lo supernatural En la hora de lo supernatural Más ¡Gracias! 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 Con fotofobia abre la ley el show de esta noche en La Batuta, lo escuchas en exclusiva a través de la Rock'n'Pop. No saben lo que se siente estar nuevamente aquí en La Batuta. Mucha emoción y algo de misterio. ¡Gracias! 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 Cerro mi abrazón de este corazón que me ha dado y quitado Los privilegios del amor, sentimiento y tortura combinación letal de interés y la tortura en estos muros de papel Ese sin razón, eso sin amor Sosteniendo el tiempo para imaginarme en el espacio Mientras me derrumbó tu ser traducida en estos muros de papel Ese sin razón, eso sin amor Necesito un puente para atravesar Adónde está mi corazón y los secretos que escondiste Quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y retratar lo que pasó al marcar este dolor Son tus vidas, ojos en mi voz desbordando de amargura Muy lejos de la verdad Ese sin razón, eso sin amor Necesito un puente para atravesar Adónde está mi corazón y los secretos que escondiste Quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y retratar lo que pasó al marcar este dolor Y renunciar a mis penas Olvidar que existen ya Las palabras que el silencio enseñó Es genial Es genial Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y reclamar lo que pasó Para enmarcar este dolor Renunciar a mis penas Olvidar que es misteria Las palabras que el silencio Produció Misteria 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 La ley en vivo a través de la rock and pop En estos 15 años que celebra la banda Que por estos días su álbum de grandes éxitos Esta próxima canción es una canción que Grabamos en el año 95 cuando recién decidimos Emprender camino hacia allá arriba Una época muy especial porque es una canción Del disco que le dedicamos a nuestro compañero y amigo Andrés Bobe Que sigue presente en este escenario cada vez que tocamos Esto se llama hombre Sin más palabras La ley en vivo a través de la rock and pop Hombre que caminas en la ruta de la grandeza Vas cogeando como animal Subtó Da tu vuelta Y descubriéndome Estudiste donde decía No muevas la mano que te da La ley en vivo Cuando uno mientras street Mi tío de la verde UnaOTemente en la grana Quedotes donde decían Descubriste el juego para facilitar tu vida Y ahora lo usas para encabezar Marcas de guerra, abusos de poder demente Tienes ya manera de jugar Hacia el fin, te conquistas perpetrados Haciendo por el mar Te atificas y no te ocupas de la miseria Que elimina hermanos día a día, día a día Tantos atributos en tu vida No logran acercarnos totalmente bien Hacia el fin, te conquistas perpetrados Por el mar Hacia un gran temblor en las entrañas En tu mar Si es verdad, nada es imposible En tu obra mar Fue la oscuridad Las manchas de la dimestrat De tu mar Hacia un gran temblor en las entrañas Hacia un gran temblor en las entrañas Eso era hombre Continúa el espectáculo acá en la batuta Continúa la ley celebrando sus 15 años Y nosotros nuestros 12 años En otro de los... El primer disco oficial Porque ojo Todavía no ha salido desiertos Como se debe Esta es una canción que se llama Prisioneros de la piel La ley en la rock and pop Senta no estás cuando te miras Sientes que el tiempo que corre No da perdón Y queda el comer Ya no es como el ayer Cuando brillaba toda tu inocencia Eras un puro buscador de placer Eres a quien lo sabe Cuando brillaba la luz Y te llamarás También tu atoras Tu palpitas Y no huele con las alas Toda la gracia de ti Con su vida Ahora Voy a ir atrás Y no sudo a ti Mi gran memoria Mi gran memoria Grabar los de la calle Que te recuerda Que algún día Hasta Son híbreras De los que están aquí La batuta Los prisioneros De la piel Cuando brillaba la luz Cuando brillaba la luz Te llamarás Cuando brillaba la luz Subiendo Y no huele con el sol Y no huele con las alas de la gracia Y no huele con la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deja de volar, ya es momento para descanso Deja de dormir, este tiempo es para despertar Me prendiría si es tú, fuera solo una canción Fuera solo una canción, fuera solo una canción de amor Gracias Ahí escuchabas, mírate El primer single, el disco de grandes actos, historias e histeria En esta presentación Vamos a interpretar una canción de un disco que hicimos cuando nos convertimos en trío Y nos comenzamos a simplificar a través de las guitarras Esto se llama Fuera de mí Ahí está la presentación, esto es La Ley en Vivo, a través de la Rock'n'Pop ¡Gracias! Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto Mi cabeza duela en la escalera Las miradas cívicas, barran los detalles que al final del día miran Y en todo se desvanezco y paso más allá Fuera de mí, en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar fuera de mí Fuera de mí, perdido en otro mundo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón Con alguien celestial Que me devolvió mi cabeza Me explico cómo encontrarla cuando se desprende el alma Conectando la misma corazón Todo se desvanezco y paso más allá Paso más allá Y en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar fuera de mí Perdido en otro mundo Si necesidad de volver Son puros lazos Que me atan fuera de mí Y en el umbral del mundo Cuando el día se agotó Sentí quiera que a poder Regresar de pasos al camino Pregunté de vuelta Si todavía existía el amor Nadie se dignó al contestar Fuera de mí En el umbral del mundo Estoy seleccionando Sin necesidad de entrar Muera de mí Perdido en otro mundo Sin necesidad de volver Sentí en los lazos que me atan Dejando huellas que pisan fuera de mí Ahí pasaba fuera de mí Continúa la presentación de La Ley Estamos en el Centro de Eventos de La Batuta Acá en la Plaza Ñuñoa de Santiago de Chile Y vamos a ir con otro tema muy conocido Y también de una cadencia más calmada Quiero mandarle un saludo a mi mamá que está justo ahí Mentira con la ley Continúas en vivo y en directo desde La Batuta Acá en la Rock and Pop Mentira mi vida Donde se da y no se mira Mentira fundida Por mi el que va por mi bien Mentira prohibida Y mi vida que me domina Mentira mi vida No quiero más mentir No quiero más mentir de amor Solamente encontré No quiero más mentir de amor No quiero más mentir de amor No quiero más mentir de amor Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón está dentro de ti, dentro de mí Mi corazón nunca dejó, tu corazón Mentirás servida, el vino y pan de cada día Mentirás escondida, por héroe de mi corazón Amarga saliva, sabor a culpa y agonía Mentirás divinas, no quiero más mentir Mi amor, yo no te lo compré Regreso, presión, devolverte a ver Regreso, presión, devolverte a ver Solamente me perdí, regreso para devolverte Mi corazón cae por ti, dentro de mí Siempre busco la verdad, mi corazón Nunca dejó, tu corazón Mi corazón cae por ti, dentro de mí Siempre busco la verdad, mi corazón Nunca dejó, tu corazón Nunca dejó, tu corazón Mi corazón cae por ti, dentro de mí Y busco siempre la verdad, mi corazón Nunca dejó, tu corazón cae por ti, dentro de mí Nunca dejó, tu corazón cae por ti, dentro de mí Nunca dejó, tu corazón cae por ti, dentro de mí Ahí escuchabas Mentira con la ley Que están celebrando junto a sus fans Junto a músicos, junto Bueno, a medios de comunicación Radio Rock and Pop por supuesto que aprovecha Así que vienen las palabras De Beto La ley en vivo en la Rock and Pop La ley es un día más De la ruta y el precio de llegar Y se tocó al su trazer Para que el caos mismo nos cambie A su traición Poder Quien me manda Si no hay ley En un paraíso un día más De la ruta y el precio de llegar En un paraíso un día más En un paraíso un día más De la ruta y el precio de llegar Y se tocó al su traición Y se tocó al su trazer Y se tocó al su trazer En un paraíso un día más De la ruta y el precio de llegar La luz del universo Sombrero de la luz La luz del universo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con día cero, la ley se retira del escenario por primera vez, esta noche digo, en la batuta, en la celebración de sus 15 años. En su breve paso por Chile realizan una presentación en uno de los bares en los cuales partieron su carrera, uno de los bares que fueron emblemáticos para los primeros días de la banda liderada por Beto Cuevas y en ese entonces también por Andrés Gómez. Yo juro que la batuta también cumple 15 años, así que tiene un poco que ver también con eso. La batuta cumple 15 años, muy pronto. Continúa el concierto de la ley acá en la batuta, 15 años. Muy bien. Desde Chihuahua, México, Eli Mesa. Y a los teclados desde Santiago de Chile, el señor Andrés Silleros. Y en batería, Mauricio Perrin, la batuta cumple 15 años, muy pronto. Y en batería, Mauricio Perrin, clavería. Señalemos que continúa entonces el bebé muy rápido. Son los 15 años de la ley acá en la Rock and Pop. Son los 15 años de la ley acá en la Rock and Pop. Unos disfraces en sus crudas ganas de figurar. Corazones ardientes, estrellas calientes por papel. Por mientras se come tu imagen, algún sucio magazine. Lleve a tu frente, un laluzio de amor. El cielo me ha tocado, el amor estrella y el amor grande Se espera el cielo me ha tocado, su vida se ha traído a morir Despierta en las horas de ese trance que los masturba Mientras la infarándula la guerra estalló Mientras la infarándula la guerra estalló El cielo me ha tocado, su vida se ha traído a morir Ha! Mientras la infarándula la guerra estalló 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 El cielo me ha tocado, su vida se ha traído a morir A esta infarándula la guerra estalló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sufren más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te llego desde el sol Y en grandes vendas Para recortar La estancada realidad Que vivimos Una triste dignidad ¡Adiós! ¡Adiós! Y en grandes vendas Y cantaremos Toca de ti Oca de ti ¡No! Están ganadores de emoción Y calesación Hablan de crisis moral Cuida tanto sus costumbres Y tu pena crecer más Nuestra vida sigue igual Exactamente igual Nuevo día vendrá Y cantaremos Besar el libro Besar el día Nuevo día vendrá Y guardaremos Besar el libro Besar el día Besar el día ¿Suscríbete al canal Besar el día Besar el día Besar el día No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no